Formación meteorológica, 31 grados, el momento al sur de la ciudad de Monterrey, nuevamente jornada caliente, 40 grados la temperatura máxima, durante esta tarde, así iniciamos el fin de semana, quédense por supuesto aquí en Telediario. ¿Cómo están? Muy buenas. Mientras que en el occidente, centro-sur, sureste del país, continúan los panoramas de nubosidad, precipitaciones, algunos chubascos, dado el flujo de humedad que continúa ingresando, tanto del Golfo como desde el Pacífico, para que lo vaya considerando por la noche pocas nubes, el viento soplando y la temperatura llegando a los 31 grados al finalizar la jornada. Sábado con cielo soleado, 25 con 39, 37 grados este domingo, lunes medio nublado, algún chubasco no se descarta en un 30%, valores máximos de 37, 38, martes y miércoles con cielo soleado por la tarde. En Linares, mismo panorama, para darle paso al fin de semana, 25 con 41 el viernes, centro del estado de Nuevo León, cielo soleado, 42 la máxima, en puntos como Anáhuac, Bustamán. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, por supuesto, ya bien lo dicen, estoy completamente en vivo desde Tiendas del Sol, en Sendero Santa Catarina, para platicarles de todo el departamento del área escolar. Oigan, que no se les haga de última hora para comprar los útiles escolares y prepárense con tiempo y sobre todo porque ahorita hay un ofertón y un baratón, por supuesto, aquí en Tiendas del Sol, porque todo el área de papelería lo van a encontrar con un 3x2 de aquí hasta el lunes 20, las lapiceras, las mochilas, uniformes, por supuesto. Y pueden encontrar toda la variedad de libretas, de espiral, las profesionales, también las italianas, cocidas, todo lo que empleó, 3x2, en cuaderno profesional de Skull, de 100 hojas. Se pueden llevar uno por 19.90 o tres por solo 39 al 3x2. Así es que los esperamos, por supuesto, en Sudel Sol, más cercano, donde toda tu lista está lista y al mejor precio. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Son los detalles que pasen una excelente tarde.